Miren amigos, aquí esta es la recta de la Chapultepec Aquí lo que viene siendo para subir aquí a la Chapo Una zona muy, muy exclusiva Uy amigos, me tocó Me tocó tráfico amigos, no sé qué pasó Pues sí amigos, para el condominio de la Condominio Aventura Y como les digo aquí, una zona exclusiva amigos Se me olvida amigos